Así como a los locales, la Dirección de Turismo Municipal en conjunto con agrupaciones artísticas impulsa el programa Corredor Cultural Paseo Tulum. Este abarcará el tramo del Ceviche a la Plaza de la Reforma que inicia el próximo fin de semana. Francisco López Reyes, director de la Dependencia, comentó que después de varios meses de trabajar en el proyecto, por fin dará inicio este sábado. La inauguración será a las 18 horas con varios escenarios y música de diferentes géneros. Gabriela Rodríguez Galvez, oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, invitó a los cancunenses este fin de semana para que vean la riqueza cultural que se tiene en la ciudad y que servirá para incentivar el centro de la ciudad. Manuel García Jurado dijo que es la oportunidad de enseñar lo que tenemos al hacer unos eventos y atraer a los locales y turistas para que participen en todas las manifestaciones artísticas que se realizarán.